Uno de los puntos importantes cuando elaboramos diagramas de cortante y momento es la ubicación del momento flector máximo y es lo que vamos a determinar tras realizar estos diagramas. Bienvenidas y bienvenidos familia FI a este nuevo video donde vamos a elaborar los respectivos diagramas de fuerza cortante y momento flector para esta viga donde este ejemplo fue tomado del libro de Estática de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Viran Johnston de la undécima edición. Vamos a darle paso al enunciado, no sin antes recomendarte que vayas y te suscribas al canal de MechanicDoc que es un canal que se dedica a realizar ejercicios de materias de mecánica como estática, dinámica, mecánica de materiales, entre otras. Así que en la descripción vas a encontrar toda la información. También me interesa saber en qué materia ves este tema en específico y claro, ¿qué carrera estás estudiando? Deja tu comentario acá abajo, quiero saber. Y ahora sí, vamos a darle paso al enunciado que dice así. Para la viga y las cargas mostradas en la figura y el inciso A es trazar los diagramas de fuerza cortante y de momento flector y el inciso B es determinar la magnitud y ubicación del valor absoluto máximo del momento flector. Comencemos. Lo primero que tenemos que saber es cuál es el valor de la magnitud de las fuerzas de reacción en los apoyos que se tienen en el punto A y en el punto B. Por lo tanto, vamos a indicar estas fuerzas verticales hacia arriba como AY y como BY. Y estos valores los vamos a encontrar con un análisis rápido de equilibrio de cuerpo rígido. Un antecedente que debemos tener bien dominado porque lo vamos a hacer de volada. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar. Utilizaremos el punto B como referencia para hacer una suma de momentos igual con cero. Y debido a las fuerzas ejercidas sobre la viga, vamos a tener tres momentos producidos con respecto al punto B que serán el momento producido por esta fuerza, por esta fuerza y por la carga distribuida. De un lado de la igualdad vamos a indicar el momento que nos interesa que es donde tenemos el valor de AY. Así que tendremos AY por la distancia que existe del punto A al punto B que son 15 pies. Y del otro lado de la igualdad tendremos los otros dos momentos producidos. Primero vamos a tener que el momento producido por esta carga distribuida de este lado de la igualdad va a ser positivo y la operación que vamos a realizar, considerando que el momento se produce por una fuerza puntual equivalente, será multiplicar 800 libras por pie por 9 pies, donde así encontraremos el valor de la fuerza puntual equivalente. Y la ubicación de esta fuerza puntual equivalente, dado que es una carga distribuida rectangular, se encontrará justo a la mitad, o sea a 4.5 con respecto al punto C. Pero si esta fuerza puntual equivalente se va a encontrar a 4.5 con respecto a este punto, significa que para calcular el momento producido con respecto al punto C, vamos a sumar los valores. Así que 6 más 4.5 es igual a 10.5, con lo cual la operación para el cálculo de momento será 800 por 9 por 10.5. Y también agregaremos el momento producido por esta fuerza, que de este lado de la igualdad tendrá signo menos, y la multiplicación será menos 600 por 6. Con lo cual, tras completar nuestra ecuación y realizar las operaciones, obtenemos que el valor de Ay es en magnitud de 4.800 libras. Y de aquí ya también podemos saber el valor de la fuerza de reacción By, donde utilizaremos una suma de fuerzas en Y igual con 0. Y esto va a ser muy rápido. Como queremos saber este valor, vamos a brincarnos los despejes y todo lo demás lo pondremos del otro lado. Por lo tanto, By será igual a la fuerza puntual equivalente de la carga distribuida, que es 800 por 9, menos el valor de 600 menos Ay. Y así ya tenemos los valores de ambas fuerzas de reacción, donde By es igual a 1.800 libras. Ahora estamos listos para comenzar con nuestros diagramas. Vamos rápidamente con el diagrama de fuerza cortante. Y vamos a tener primero el valor de 4.800 libras, que se encontrará por encima de la parte positiva con respecto al eje X. Quiere decir que de aquí vamos a partir, pero nos vamos a ver afectados de forma inmediata, porque se tiene la carga distribuida. Pero no importa, vamos a ver qué pasa. Primero vamos a subir de manera vertical estos valores que son los 4.800 en libras. Y debido a que tenemos entre el punto A y el punto C la carga distribuida, hay que recordar que este comportamiento en nuestro gráfico de fuerza cortante va a ser un comportamiento lineal y con pendiente negativa, dado que las cargas distribuidas van hacia abajo. ¿Y cuánto vamos a descender? Pues el valor de la fuerza puntual equivalente de esta carga distribuida, que es la multiplicación de 800 por 9. Y tras hacer esta multiplicación, obtenemos que la fuerza puntual equivalente es de 7200 libras. Quiere decir que esto es lo que vamos a descender de manera lineal. Por lo tanto, nos vamos a ubicar en la parte negativa llegando al punto C. Así que vamos a comenzar con este trazo. De aquí vamos a descender de manera lineal trazando una línea recta con pendiente negativa. Y vamos a llegar hasta este punto, donde haciendo la resta de 4.800 libras menos 7200, vamos a llegar al valor de menos 2.400 libras. Pero resulta que en este punto tenemos una fuerza puntual vertical hacia arriba, que es de 600 libras. Por lo tanto, como esta es positiva, vamos a subir un poco en este diagrama. Y menos 2.400 libras más 600 es igual a 1.800 negativo. Así que vamos a subir un poco. Pero observen, tras hacer este trazo de manera ascendente, vamos a llegar a menos 1.800. Pero como entre el punto C y el punto B únicamente se tienen fuerzas puntuales, significa que este comportamiento va a ser constante. Y este comportamiento constante lo vamos a trazar de manera uniforme hasta llegar al punto C. Pero resulta que justo al llegar a este punto con esta magnitud de menos 1.800 libras, resulta que precisamente en el punto B se tiene esta magnitud de la fuerza de reacción de 1.800 libras. Por lo tanto, vamos a tener una intersección con nuestro eje X y así tenemos concluido nuestro diagrama de fuerza cortante. Ahora vamos con el cálculo del momento flector. Y es aquí donde viene la parte clave, donde vamos a utilizar este dibujito que se pudieron haber preguntado, ¿y cómo, pa' qué? Y lo vas a saber ahora. Pero antes de eso, te invito a que te suscribas a mi canal, si es que no lo has hecho, a que me sigas en mis redes sociales y le des like al video, porque así contribuyes un montón a que siga siendo contenido de este tipo. Ahora veamos qué es lo que va a pasar. Primero tenemos que indicar una línea donde se tiene la intersección con respecto al eje X en este diagrama. Y esta línea, al igual que las otras que tenemos trazadas de forma extendida vertical, es para que nos podamos guiar de acuerdo a los trazos del diagrama. Y miren, aquí lo que vamos a hacer es un trazo de manera vertical hacia abajo, porque es donde tenemos el cambio de la parte positiva a la negativa. Porque recuerden, si el área es positiva, vamos a incrementar el momento en la parte positiva. Mientras que si estamos en la parte negativa, significa que el momento se va a incrementar de forma negativa. Lo podemos ver así. Así que ahora teniendo esta extensión donde se tiene este cambio de la parte positiva a la negativa, vamos a hacer el trazo de nuestro diagrama. También hay que recordar, sin perder de vista, que cuando se tiene este tipo de diagrama, donde vamos a pasar de fuerza cortante a momento flector, el momento flector lo podemos determinar como la integral de la fuerza cortante con diferencial de X, donde si nosotros en este caso estamos integrando, significa que si en todo este intervalo del punto A al punto C tenemos un comportamiento lineal, ahora en esta parte de acá vamos a tener un comportamiento parabólico, que corresponde a una ecuación de segundo grado. Y es aquí donde viene lo bueno, porque la pregunta es ¿qué valor vamos a tener justo en este punto? Y es para eso que necesitamos el apoyo de este triángulo rectángulo. Como ven, en estática, todo lo que es triángulo rectángulos nos va a salvar la vida. Y este caso no es la excepción. Lo que vamos a hacer aquí es trazar primero un triángulo rectángulo que se parezca a lo que tenemos acá. De hecho, este triángulo va a ser la guía que nos va a llevar a la salvación. Aquí tenemos esto. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un triángulo rectángulo en esta parte, pero también esto que tenemos aquí, que va desde el punto de origen hasta este cambio donde vamos de la parte positiva a la negativa, es esta línea donde tenemos una distancia X. De hecho, vamos a ponerle que esta va a ser nuestra distancia X y los demás valores que se tienen para el triángulo grande ya los conocemos, porque esto lo vamos a hacer por semejanza de triángulos. En este caso, del punto A al punto C, tenemos una distancia de 9 pies. Entonces, acá tenemos los 9 pies. En la parte de altura, tenemos una magnitud que va de este punto a este punto, que corresponde a la magnitud total de la carga distribuida, pero como una fuerza puntual equivalente, donde de menos 2,400 libras hasta 4,800 libras, tenemos 7,200 unidades. Pero para poder determinar esta distancia, lo que necesitamos es esta relación por semejanza de triángulos. Hay una distancia que sí conocemos, y es la distancia de manera vertical que se tiene aquí. Esta distancia es de la parte positiva, justo desde donde comienza, hasta el valor máximo que son los 4,800. Ya tenemos este valor. Quiere decir que por semejanza de triángulos, hay una razón entre estos lados, donde podemos decir que X va a tener una relación dividido entre 4,800, porque este es el valor del triángulo chiquito, y esto lo podemos igualar con la razón que se tiene para los lados del triángulo grande, donde de manera horizontal, ahora en lugar de tener X tendremos el 9, y en la parte vertical, en lugar de tener el valor de 4,800, vamos a tener el de 7,200. Y de aquí, tras hacer un despeje, vamos a determinar el valor de X, lo cual nos da como resultado un valor para X igual a 6 pies. Si ya tenemos esto, podemos utilizar nuestro cálculo de áreas para trazar nuestro diagrama de momento flector, y es lo que vamos a hacer a continuación. En este caso, el cálculo de esta área, como es un triángulo, es base por altura sobre 2. La base son 6 pies, la altura son 4,800 libras, y esto nos va a dar como resultado las unidades de libra por pie, que es unidad de momento. Y tras hacer las operaciones 6 por 4,800 entre 2, porque se trata de un triángulo, encontramos un valor máximo de 14,400 libras por pie. Ese punto lo podemos indicar por acá arriba, y ahora el comportamiento que vamos a tener entre el punto A y el punto donde tenemos esta intersección va a ser un comportamiento parabólico que podemos indicar de la siguiente manera. Pero justo en este punto las cosas van a cambiar, porque estas figuras geométricas que tenemos aquí van a tener área negativa. Significa que ahora en lugar de ascender, vamos a descender. En el intervalo que tenemos aquí, vamos a considerar un comportamiento también de segundo orden, porque el comportamiento aquí es lineal. Y ahora vamos a hacer este cálculo de base por altura sobre 2. La base de este triángulo, en este caso son las unidades restantes para llegar a 9 pies. Quiere decir que de aquí vamos a tener 3 pies, cuyo valor multiplicaremos por la altura de este triángulo rectángulo, que es menos 2,400 libras, y este valor entre 2. Lo cual nos da un resultado de menos 3,600. Este valor lo vamos a restar al que tenemos por acá. Y al hacer esta resta, obtendremos como resultado 10,800 libras por pie. Como aquí estamos descendiendo, vamos a indicar ahora un comportamiento de segundo orden, que también será parabólico hasta llegar a este punto. Y finalmente, en el último intervalo, vamos a tener un comportamiento lineal con una pendiente negativa, porque esta área será negativa. Y resulta que el valor de la multiplicación de base por altura para este rectángulo, que es menos 1,800 libras por 6 pies, nos va a dar un valor de menos 10,800 libras por pie. Quiere decir que si estamos descendiendo de manera lineal, justo al restarle la misma magnitud que tenemos acá, vamos a llegar a la intersección con el eje X, así llegando al valor de 0. Y con esto ya está nuestro diagrama de momento flector. Pero todavía no acabamos, aunque en realidad lo que falta es puro trámite, porque estos valores correspondientes al inciso B, que son el momento flector máximo y la ubicación de este momento flector, pues ya los determinamos. El valor máximo es el que se tiene más alejado con respecto al eje X, que son los 14,400 libras por pie. Mientras que la distancia a donde se tiene este valor máximo, medida con respecto al punto A, que es esta parte de la viga, podemos decir que es a 6 pies de distancia. ¡Y listo familia FI! Sigan aprendiendo y estudiando con todo el contenido de ingeniería que tengo preparado para ustedes en mis diferentes listas de reproducción. Yo soy Chava, te mando un gran saludo, y nos vemos en el próximo video.